Aquí por ejemplo también process se puede hacer process o en su defecto top Aquí se nota más que los programas pero no dicen ser espacio, no recursos espacio que ya ha tomado todo el clúster Bueno, vamos a darle y a quitar y lo que podemos hacer es bueno, yo he agregado al script lo he agregado aquí home escape.crunch acá exactamente aquí como parte de los comandos que nos pueden ayudar a ver que es lo que está pasando ahí en algún momento sí ¡Gracias!